Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 hablando de las recientes elecciones para la alcaldía de Cartagena, ganadas por el empresario Dionisio Vélez Trujillo, con tan solo 95 mil votos en medio de una gran abstención de más del 70%. Cartagena, la heroica, ya tiene nuevo alcalde que tiene como reto enfrentar la corrupción, mejorar la deficiente infraestructura de la ciudad, mejorar la calidad de vida de más de 500 mil personas en condiciones subnormales y así cientos de problemas más. ¿Qué viene para Cartagena y qué podrá ser su nuevo alcalde? Lo debatiremos esta noche en 360. Y también esta noche hablaremos de una controvertida propuesta lanzada por el vicepresidente Angelino Garzón en el Catatumbo. Una consulta popular para que los habitantes de la zona decidan si están de acuerdo con los bloqueos. Al no poder llegar a ningún acuerdo para conjurar la crisis en el Catatumbo, el vicepresidente Garzón propuso para el próximo 28 de julio una consulta popular para que el pueblo decida su suerte. ¿Qué tan viable es esta propuesta? ¿Por qué ahora se dice que la solución a la crisis del Catatumbo está en La Habana y de pronto también en la próxima reunión del presidente Maduro y el presidente Santos? Lo vamos a debatir esta noche en 360 y no se muevan que ya en segundos le doy la bienvenida a todos nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida esta noche a 360 a Marcela Prieto, a Alejandra Barrios, a Aurelio Suárez y al senador John Sudarsky. Qué placer y gracias por aceptar esa invitación. Gracias a ti. Bueno, el menú hoy empieza en Cartagena, Alejandra, y por obvias razones quiero empezar con usted. ¿Cómo vio la misión electoral y todo lo que usted representa el tema de estas elecciones en Cartagena? Pues mira, tuvimos la oportunidad de hacer una observación, un despliegue muy grande en la heroica. Tuvimos 140 observadores que estuvieron moviéndose en 63 puestos de observación, es decir, más del doble de lo que se necesitaba por puesto de votación. Cartagena tiene que trabajar todavía muchísimo y el Bolívar y creo que la Costa Caribe en general en el tema de la democracia. El tema de la compra y venta de votos es un tema además... ¿Se dio? Se dio, es obvio, es decir, es que ni siquiera se oculta. El tema de la compra de votos y de la venta de los votos es un tema que no se oculta, es un tema que lo aburridor es que además hay que hacer es un trabajo cultural frente a ese tema. Ahora, había otro tema que a nosotros nos preocupó muchísimo y es que lamentablemente en el aplicativo Cuentas Claras, que es el aplicativo que donó de más transparencia por Colombia, los candidatos no subieron la información que permitía que los ciudadanos y los otros candidatos también conocieran cuánto se estaban gastando en el proceso electoral. En sus campañas. En sus campañas. Y ese es un tema muy relevante porque es el único mecanismo a través del cual podemos saber de qué magnitud puede ser la compra y venta de votos. Lo que los candidatos reportaron en Cuentas Claras es absolutamente claro visualmente que no corresponde a la realidad electoral. Creo que hay una carita feliz para la registraduría. La registraduría es un trabajo muy importante con el tema de biometría. Hubo presencia de 700 identificadores de biometría y eso evita un tipo de fraude que normalmente es suplantar al votante. Toca afinar algunas cosas de logística, pero es lo clave. Ya vamos a mirar los puntos de lo puntual, porque además, senador, usted también ha sido uno de los más juiciosos en Colombia con el tema del sistema electoral. Pero mire, da la casualidad de que en esas elecciones que ganó Dionisio Vélez Trujillo, ganó con menos de 100 mil votos. Tenemos 70% de abstención. Es decir, esto es impresionante. ¿Usted cómo ve esos resultados? Bueno, primero que todo, en Cartagena normalmente la abstención es del 67% en promedio. Así que este resultado del 70% no es nada extraordinario y mucho más cuando en este tipo de elecciones atípicas baja muchísimo la votación. Así que el nivel en general es lamentable, como lo es. Esto es lo que nos está diciendo, es que terminó eligiendo el alcalde menos de uno de cada tres electores votantes potenciales. Pero eso es lo que pasa en toda Colombia. Eso es generalizado, no es este caso como una cosa que sorprendente que uno diga eso. Eso ya las cuentas que hemos hecho están así. En el caso de Cartagena, lo que pasa es que usted tiene realmente un vacío muy grande en el tema de la integración de la ciudad. Por un lado, usted tiene el tipo de relaciones horizontales que se caracteriza y además uno lo ve en las relaciones interpersonales entre la gente. Pero entre eso y la movilización y aglutinamiento e integración, por ejemplo, en la sal, que es donde más eslabonamiento existe, pues hay un vacío enorme. Cartagena es la ciudad de Colombia que tiene la más baja participación de la sociedad civil. Es tan baja que los mismos actores políticos no saben de qué se está hablando cuando habla de sociedad civil. Imagínese usted eso. Y además usted le agrega que compra de votos y demás, puede uno deducir más o menos lo que significan unas elecciones de este tipo. Marcela, bienvenida usted, ¿cómo lo ve? Sí, yo veo también, comparto con Alejandra y con el senador Sudarsky, la gran preocupación que genera la apatía política en Cartagena. Pero esto es un fenómeno que, si bien se da en Colombia entera, es un problema particularmente preocupante en la costa de Colombia. La falta de participación política, que una de sus vertientes es la apatía y la falta de actividad de la sociedad civil en general, es algo muy preocupante. Y es una cuestión también de educación en democracia. Y no solamente educación en democracia y que la gente sepa la importancia de votar, sino que la representatividad también es muy baja. O sea, la gente tiene que manejar altísimos niveles de frustración frente a unos gobernantes bastante mediocres. En el caso de Judit Pinedo, que fue una de las mejores alcaldesas que tuvo Cartagena en los últimos años, también se vio, digamos, manchada su reputación por temas de corrupción. De ahí en adelante, lo que vino después mostró también en los indicadores de Cartagena, ¿cómo vamos?, una gran apatía por la participación ciudadana. Esta mañana estaba diciendo Juan Gosaín que en Cartagena se perdió la esperanza. El votante cartagenero ya no quiere ir a votar. Pero si bien esto es un fenómeno nacional, Hassan, el tema en la costa es particularmente preocupante. Pero además hay una cosa adicional. Acuérdese usted la dificultad de encontrar liderazgos realmente representativos en ciudades como Cartagena hace mucho tiempo. Entonces salen, digamos, candidatos salidos de la manga, o sea, un locutor, etcétera. Eso es una alianza. Ahora, yo quiero que empecemos a mirarlo en perspectiva. Aurelio, bienvenido también. ¿Cuál es su partida inicial? Gracias, Hassan. Yo no comparto lo que han dicho aquí en la mesa. Porque yo creo que estas elecciones fueron aún más apáticas que todas las otras. Y voy a demostrarlo. El doctor Campo Elias Terán sacó 160 mil votos. Y el doctor Dionisio Vélez sacó 50 mil votos en esas elecciones. Ahora subió a 40 mil votos más, y llegó a 90. Y la doctora María del Socorro le ha sacado 50 mil, ahora sacó 70. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que de los 160 mil de Campo Elias, que despertó un relativo entusiasmo, 100 mil se desaparecieron. Y solamente 60 mil volvieron a las urnas. Luego, aquí hubo un desencanto mayor de Dionisio Vélez con respecto a Campo Elias Terán. Y eso que, aunque aparentemente el doctor Vélez no lo conozco y no tengo nada personal con él, y es presentado como un empresario, el doctor Vélez tenía el respaldo de las casas políticas tradicionales de Cartagena. Nicolás Curi, William Montes, Miguel Rangel, el doctor Vélez, 10 concejales de los 18. Entonces, pues aquí lo que era, lo de Cartagena iba mal y a mi modo de ver, empeoró. Yo quiero hacer una anotación con el exalcalde, y es que lo de Campo Elias Terán en Cartagena, y todos lo reconocen, fue un fenómeno. Es decir, fue un fenómeno, no era típico lo que pasó con Campo Elias Terán. Era un fenómeno popular, un fenómeno de masas, jalado además de muchísimos años de una relación que él tenía medios de comunicación y las clases más populares. Entonces, lo atípico viene siendo el comportamiento que se tuvo con Campo Elias Terán. Pues Alejandro, pero fíjate lo que tú dices, o sea, 100.000 que se animaron con Campo Elias, hoy se volvió una desaparición. Eso es lo que está. Pero yo creo que vuelve a Cartagena, vamos a Cartagena. Son matemáticas. Tengo un invitado allá al columnista Oscar Collazos, que nos va a acompañar en este bloque. Oscar, bienvenido, y qué placer que esté con nosotros. Buenas noches. Bueno, ¿cómo vio usted estas elecciones? Atípicas, por supuesto, y estamos debatiendo con nuestros invitados esta noche aquí en la mesa. El tema de la votación, la abstención, y por supuesto usted puede poner sobre el debate todos los puntos que usted considere. ¿Cómo vio las elecciones? Bueno, primero que todo, la campaña fue una campaña muy mediocre, no había nada extraordinario. Coincidían en la formulación de los mismos programas, no se hacían visibles ningún tipo de soluciones, y los resultados han estado menos... Un poco por encima del pesimismo que yo tenía. Yo creí que la abstención iba a ser mucho mayor. Mucho mayor. Sí, sí, sí. Mucho mayor. Iba a superar el 70, 75%. No llegué a pensar, y es una percepción que comparto con otros colegas, no llegué a pensar que Dionisio Vélez pudiera llegar a tener 95.000 votos, que María del Socorro, Bústramante, podría llegar a 77.000. Sí, así que los resultados son un poco por encima de las expectativas numéricas. Ahora, no me hago tampoco muchas ilusiones sobre lo que llega a pasar. Aquí hay un liderazgo joven de la clase alta, es un joven empresario de la educación. Es por general desde 1995, digamos que la élite cartagenera gana unas elecciones con un mástago de su propia clase social. Desde Paniza no se veía este fenómeno. Quiere decir que aquí... A ver, el alcalde electo tiene una o dos posibilidades. O madurar ese liderazgo acertando en lo posible o sacrificar estos dos años largos que va a tener. Que va a tener. Ahora, Oscar, yo quiero que empecemos a mirar, y les voy a dar cifras, ustedes podrán tener las propias. Mire, senador, pobreza en Cartagena. 70%. Más de 330.000 personas sobreviven con dos dólares diarios y 59.000 con un dólar o menos al día. Si hablamos de vivienda, el déficit habitacional supera las 80.000 viviendas. Esto según Camacol. A partir del 2015, la demanda de vivienda aumentará en 14.000 unidades. En educación... Perdón, pero incluso... Bueno. ¿Déficit? Cuantitativo, porque cualitativo es mayor todavía. Pero añádenle a eso que la mayoría de ellos son negros. La mayoría de los negros... En Cartagena hay un problema racial que no se nombra en toda esta discusión y Campo Heredia Esteban logró movilizar ese tema racial. De una manera contundente. De alguna manera, María Mulata lo había hecho también con intentos en ese sentido. Pero, lamentablemente, lamentablemente, ese tema, una vez movilizado, pues, está la enfermedad de Campo Heredia Esteban, que es muy difícil juzgar a uno, digamos, porque tuvo un cáncer. Pero realmente, desde muy temprano, en su administración, yo tuve la oportunidad de estar presentando allá los resultados de capital social. y claramente, digamos, es muy distinto el trabajo que hace un periodista que el trabajo de ser ya después alcalde. Claro, el ministro. Entonces, él logró movilizar un tema porque además tiene un contacto personal. Pero, digamos, en Cartagena lo que pasa es que, como en muchas ciudades de Colombia, el tema se volvió puramente de medios, pero cuando usted llega a realizar las cosas, pues, de eso no se sabe. Y entonces, esa movilización racial, además, pues, obviamente, pues, desaparece y ahí están muchos de los votos que estamos mencionando. Tengo que ir a la pausa, pero quiero inmediatamente lanzar una pregunta para que al regreso la contesten ustedes, y es, ¿cuáles son los retos que tiene este nuevo alcalde en Cartagena? Porque son muchos, son infinitos. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. Regresamos a 360 grados y estamos viendo las imágenes justamente de quien ganó las elecciones. Ahora, la pregunta la lancé antes de ir a la pausa y es, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos realmente que tiene este nuevo alcalde en Cartagena? Los retos son enormes, Hazan. O sea, enormes en el sentido de reducir esa brecha social que existe en Cartagena porque es que las asimetrías que existen en esa ciudad son absolutamente descaradas e inmorales. Entonces, por supuesto, representar a esa población tan pobre con al menos saneamiento básico, buscar formas de integración social porque es que eso, usted no le puede pedir a la ciudadanía que se comporte en democracia o que valore el voto y que no se lo deje comprar cuando usted no tiene mercado, cuando usted no tiene acueducto, cuando usted no tiene, vive en las situaciones más infrahumanas posibles. ¿Quién es la mayoría de Cartagena? Claro, entonces la paradoja acá está en que gana una persona de las clases altas cartageneras con una campaña muy costosa teniendo en cuenta el nivel de votación o teniendo en cuenta que eran elecciones que eran fuera del calendario electoral costó casi 583 millones de pesos con el aporte de recursos propios y de aportes empresariales, lo cual no está mal. Lo que hay que evaluar ahí es nuevamente el tema de compra y venta de votos, cómo se maneja el tema electoral en Cartagena. Pero más allá de eso, por más esotérico y filosófico que parezca, no es menor que hablemos del tipo de representación que tiene. Si usted está ganando con apenas el 30% de la votación o del potencial electoral, usted no tiene rendición de cuentas que dar a nadie. Ahora, acá hay un tema, porque no es solamente el contexto mismo de lo que significa la falta de infraestructura. Miren, se habla de mafias, de extorsiones, bandas criminales. Las pandillas. Yo veo tres grandes obstáculos, tres grandes retos para el doctor Vélez. El primero es cómo va a lidiar sus socios. Yo ya mencioné los socios, dos de ellos están en la cárcel. 10 de los 18 concejales, o sea, cómo va a lidiar los socios. Que son los que han manejado a la ciudad de verdad, y por lo menos en el manejo de la gestión pública. El segundo reto que tiene, algo que señalaba aquí Marcela, y creo que los demás, Johnny, Alejandra, es si puede despertar un entusiasmo en la ciudad. Lo que vimos son las elecciones formales, unas elecciones participativas, con entusiasmo. Simplemente se fue ese día, se compran unos votos, un trámite, se echaron unos papeles y contaron cuáles son los papeles ahí. Y listo. Y lo tercero, enormes dificultades en materia social y económica. Estamos hablando de una ciudad con casi los mayores índices de pobreza en Colombia en cuanto a las capitales. Estamos hablando de una ciudad que lleva como 5, 6 años o 7 años, ya perdí la cuenta, tratando de montar un sistema de transporte. 9 años. Más o menos avanzado. 9 años. Bueno, mil gracias, Alejandro. Transcaribe, por eso le digo, ya perdí la cuenta, me quedé en 7. Y estamos hablando de una ciudad que tiene dificultades muy grandes en materia social. Y esa es la Cartagena de las Américas. En problemas escolar, en problemas de salud. Sí. Sí, y esa es, pues... Esa es la Cartagena de los reinados. Claro, correcto. Esa es la Cartagena de las convenciones. De las convenciones. De los patrimonios. Es la parada. Es una de las cosas. Entonces, el reto es enorme y tiene dos años y medio para hacerlo. O sea, usted lo ve imposible. No, lo veo, digamos que lo veo objetivamente. Pues... La mesa ha visto, ¿no? Normalmente se llegan a las elecciones atípicas para una administración que termina es de desarrollar un... de ejecutar un plan de desarrollo y normalmente un plan de ordenamiento territorial que ya está acordado. Normalmente lo que se eligen son personas que terminan de hacer un trámite administrativo. Perdón, le interrumpo ahí. Muchos han dicho que ese plan que puso Campo Elías Terán, que se aprobó además, ese plan representa la misma política Cartagena de los últimos 18 años. Es lo mismo. Eso no va a cambiar en nada. No va a cambiar mucho, pero Dionisio Vélez, digamos, tiene unos temas a diferencia de otras elecciones atípicos que en Cartagena no están resueltos. Es decir, todavía tiene capacidad de contratación. Tiene un plan de ordenamiento territorial que están todavía definiendo. Tiene un plan de drenaje y alcantarillado que vale toda la plata del mundo que está también para el tema de contratación de definición. Y está el sistema integrado de transporte que se está volviendo el metro cuadrado más caro del país. Lo es. Sí, no, pues nueve años tratan de hacer eso. Lo que decía Marcela, una campaña que señala que hay unos gastos de 583 millones de pesos. Cuando uno ve las cuentas con lo que le van a reponer, uno dice, ya de entrada perdió 100 millones de pesos. Las cuentas, es decir, se gastó 100 millones de pesos más de lo que va a recibir. Yo creo que va a reportar más gastos. Eso significa que el desfase, si uno cuenta los sueldos que recibe, más la reposición de votos se va incrementando. Entonces, ahí hay un tema además de las elecciones atípicas, que yo creo que hay que mirar. 500, 400 millones que hacen en las elecciones atípicas de desfase para gobernar solamente dos años. Uno dice, ¿dónde está la bolita? Bueno, le voy a seguir dando cifras. Mire, esta no las alcancé a la senadora y le doy la palabra. Educación, de excepción escolar es del 40.7% en zona urbana, en la rural es del 61.8%. Es decir, que de 100 estudiantes en la zona urbana terminan 60 a la secundaria. Le voy a dar temas de salud. Cifras, senador. Más de 130 mil cartageneros no tienen cobertura de salud y por lo menos 500 mil se encuentran cisbenizados, lo cual señala la baja participación de las personas en este tema. Y en empleo una población económica activa de 355 mil personas, más de 206 mil están en fila de la informalidad. Esa es Cartagena en cifras. Es una paradoja. Es una de las cartagenas. Es un modelo de sociedad que se replica en Colombia constantemente y Cartagena es el caso más patético. Es uno de los casos. Y lo extraordinario es que por lo menos es urbano y donde están aglutinados porque vamos a pasar al caso del Catatumbo y son campesinos mucho más en una situación mucho más dividida porque ya por lo menos están aglutinados. Sí, centro perifinario. Y el tema aquí por lo menos el que nosotros logramos diagnosticar en la medición de capital social era que dentro de esa teoría usted requiera tener unas unidades intermedias entre la gran ciudad y el barrio. y en Cartagena por lo menos existen las localidades urbanas. Están definidas, están ahí. Los ediles son los que donde hay más eslabonamiento y ese eslabonamiento se ha mantenido alto. O sea, que ahí hay unos ámbitos donde usted podría tener una movilización de la ciudadanía alrededor de temas concretos. Lamentablemente pues no va a haber un proceso de planeación participativa que permitiría movilizar a la gente y saber qué es lo que quiere y a quién llamar a cuentas y a quién hacerle seguimientos. Pero el alcalde sí podría hacer un proceso fuerte de descentralización hacia las localidades de movilización de la gente ahí y de organización de la ciudadanía porque es que de esa solidaridad horizontal que se tenía antes ahora lo que hay es una cantidad de ciudadanos totalmente atomizados que responden precisamente a lo que vimos hacer allá se va se toma unos tragos se dan una plata se entrega fiesta se celebra después ahí lo estamos viendo en los videos y después no pasa nada aquí hay reelecciones pero los resultados se vayan y también quiero volver con Oscar Cartagena adelante yo quisiera mencionar el tema de la informalidad que es un elemento sustancial y aquí hay una cosa que es importante mirar y es que la actividad informal el trabajo la ocupación informal no es que usted sea informal en el trabajo informal en el resto de las actividades cotidianas la informalidad es todo un modo de vida una vivienda informal una actividad económica informal una salud informal entonces aquí también tiene uno que ver que no solamente tiene que ver con Cartagena tiene que ver con políticas nacionales que evidentemente han fracasado uno pudiera decir bueno Colombia es perfecta y Cartagena está re mal entonces bueno es culpa de los cartageneros o no sé de quién es un problema que tenemos un problema estructural que se refleja y se manifiesta de manera más aguda en circunstancias como las que hemos descrito pero aquí también hay políticas públicas nacionales que definitivamente lo que es más impresionante Aurelio justamente es cómo se vende una imagen de una ciudad que si se ven cifras si se ve en el contexto electoral y demás es otra ciudad para ser de franca esto es un ejemplo que se replica en muchas otras cosas que utiliza Colombia para venderse en el exterior bueno Cartagena es una hay muchos otros ejemplos que nosotros somos un país que está creciendo al 6% ya podemos cumplir con los estándares de la OSD o que hacemos parte de la alianza del pacífico con una posición dominante no sé qué ese tipo de cosas que vamos para la OTAN son para la OTAN bueno no lo de la OTAN es otra cosa pero digamos Oscar quiero aprovechar que usted está en Cartagena también porque aquí están dando un balance pero usted está en Cartagena usted es cartagenero y también me interesa conocer su posición frente al tema de lo que dicen entonces no sé no sé ni quiénes están debatiendo ni lo que dicen porque no he escuchado nada y no es conveniente que yo a los monólogos de acá claro pero le voy a hacer una pregunta formal una pregunta directa y es la siguiente Oscar en este caso viendo las cifras de empleo de educación de salud lo que significa infraestructura en Cartagena viendo unas cifras que son realmente muy pobres de poca inversión uno podría pensar que el panorama si va a cambiar no creo que el panorama vaya a cambiar no creo que vaya a cambiar lo que puede llegar a suceder en el mejor de los casos es que se detenga un poco la caída y la ciudad no llega a colapsar en el mejor de los casos puede llegar a suceder eso no hay tiempo las alianzas políticas de las alianzas políticas que tendrá que hacer el alcalde con un consejo que probablemente va a tener una mayoría de la candidata perdedora que probablemente va a tratar de manejar la alcaldía a punta de cuotas a punta de órdenes de prestación de servicio es muy difícil muy difícil que lo que prometido que lo prometido por el alcalde llegue a cumplirse yo no veo que el problema de Transcaribe por ejemplo que es el gran problema de movilidad se solucione en 14 meses como proponía el alcalde Dionisio Vélez yo no creo que sea razonable desde ningún punto de vista que los 50 mil mototaxistas que hay en Cartagena vayan a trabajar en las rutas alimentadoras del Transcaribe un Transcaribe que todavía no se ha terminado como prometió también el alcalde yo diría que las cosas susceptibles de empeorar pueden llegar a empeorar en este caso y lo que mejor lo que puede llegar a suceder en el mejor de los casos es que se detenga esa caída precipitada en la que venía la ciudad incluso en esos 12 meses de ausencia de un alcalde San Pueblia fue un fenómeno electoral fue un fenómeno de matas pero fue quizá el cierre con cloche de oro de lo peor que ha tenido la administración pública en Cartagena esto lo digo y lo estoy diciendo como monólogo porque no tengo la posibilidad de dialogar con los compañeros de la mesa son prácticamente las mismas posiciones el diagnóstico que están dando ustedes sobre el tema de Cartagena coincide desafortunadamente en lo que significa el futuro de la ciudad tengo que ir a la pausa y quiero agradecerle por los acompañados de Cartagena ha sido un verdadero placer que haya estado con nosotros mucho gusto y en próxima ocasión podemos tener un debate más a fondo claro que sí tenemos que ir a la pausa vamos a cambiar al Catatumbo pero esa más o menos es la perspectiva de la realidad en Cartagena en este momento vamos a la pausa en 360 y ya regresamos ellos han planteado el tema de la zona de reserva campesina personalmente yo le he propuesto a la asociación de campesinos del Catatumbo que convoquemos un foro público aquí en Bogotá entre la asociación de campesinos del Catatumbo la vicepresidencia de la república y acabo de hablar con el padre Pacho de Ruth y me ha autorizado que también comprometa la universidad javeriana el provincial de los jesuitas en Colombia me ha autorizado que comprometa la universidad javeriana que este foro sobre la zona de reserva campesina en Colombia lo convoque la vicepresidencia la asociación de campesinos del Catatumbo y la universidad javeriana y que invitemos a todas las personas a los que están a favor y en contra de las zonas de reserva campesina este es un debate que se necesita hacer de cara a la ciudadanía en el país esas son las declaraciones del señor vicepresidente y el presidente también a través de su cuenta en twitter ha publicado un comunicado y dice lo siguiente lo voy a resumir en el primer párrafo dice en el caso del Catatumbo hemos sido muy tolerantes hemos sido muy generosos le hemos extendido la mano en todas las formas hemos enviado más de 10 misiones al Catatumbo viceministros ministros vicepresidente alto consejero por el diálogo social usted como ve el panorama no pues es que el panorama es negro desde hace mucho tiempo ya se puede ver que aquí hay otro tipo de motivaciones que son las que mueven esta marcha es decir el presidente Santos y esto ya se ha dicho anteriormente Hassan hacen tu precedente desde el principio desde que hubo la primera marcha con los transportadores después con los educadores es decir esto ya es ceder y ceder pero acá hay un ingrediente adicional del cual no nos podemos abstraer y es que hay un proceso de paz y que hay unos intereses políticos y electorales de por medio y aprovechen esta movilización para poder ganar adeptos electoralmente y todo el mundo está sembrando estas propuestas que hace por ejemplo el vicepresidente ha habido 10 visitas del gobierno se les ha ofrecido de todo obviamente y volvemos al mismo punto al cual siempre llegamos las razones que motivan a esta gente son también legítimas pero no porque haya habido un error de este gobierno el problema es estructural la falta de presencia del estado simplemente es un facilitador para movilizar gente en un momento determinado frente a situaciones miren lo que está pasando ya hoy ¿cómo salimos de esto? porque la pregunta que les formulo es esto ya pasó el mes esto cada vez está peor y sencillamente no pudo el vicepresidente los ministros el viceministro ojalá no se vayan a ablandar frente a una posición yo comparto de alguna manera lo que ha dicho Marcela pero yo si creo que el gobierno es altamente culpable de lo que está pasando mire si usted revisa un poco la literatura del catatumbo yo me encontré un discurso de mayo del 2012 de hace un año del presidente santos diciendo el catatumbo tendrá un cómpens y billones de pesos de inversión hay un cómpens de enero del 2013 o sea 6 meses 1 billón 700 mil millones de pesos le prometieron a los de 11 municipios del catatumbo no llevan ni un peso invertido y eso que dice acá el presidente mire está diciendo que aprobaron inversiones por más de 1.8 billones para el desarrollo 2 billones para el catatumbo en inversión social la gente no come de aprobaciones entonces aquí hay un problema estructural seguramente podrá hablar más de agentes interesados pero hay un problema fundamentalmente de gestión entonces para echar el discurso y hacer el anuncio hace un año de que iba a haber un cómpens con no sé cuántas inversiones pues eso sí es la maravilla tengo en línea en este momento justamente a César Génez líder de las protestas en el catatumbo César bienvenido gracias por acompañarnos bueno de las protestas más de agentes es un tema mucho más estructural y de fondo las propuestas del gobierno sencillamente no le sirven a ustedes no lo que ha pasado es que las delegaciones del gobierno que han llegado han llegado prácticamente sin posibilidad de llegar a acuerdos sin voluntad real de llegar a acuerdos sin poder de decisión han llegado con unas promesas unas danzas de los millones que se reiteran pero sin poder llegar a alguna conclusión en materia de soluciones para cada uno de los puntos que están en el empleo de soluciones ese tema por ejemplo de la zona de reserva campesina es inamovible para ustedes en este momento y se lo pregunto porque el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que a la fuerza él no va a acceder a ninguna zona de reserva campesina esta no es una cuestión de inamovible o de fuerza es una cuestión de ley la zona de reserva campesina del catatumbo ya cumplió todo el proceso administrativo el trámite que está reglamentado en el decreto y en la ley 160 y lo que le toca al gobierno es cumplir la ley es paradójico que una de las peticiones nuestras sea que el gobierno cumpla la ley César quiero invitarlo a que se quede con nosotros y escuche también a nuestros invitados senadores usted que opina de lo que está pasando mire este es un ejemplo absolutamente clásico de la forma como el gobierno intenta resolver estos problemas que manda delegaciones hace promesas todo lo demás pero la verdad es que para los campesinos y para estas asociaciones el problema que tiene finalmente es cómo se van a articular con la política y con el Estado para asegurarse que las promesas que se le hacen se cumplen y eso está mediado básicamente por un sistema electoral donde los políticos que pueden jugar ese juego lo que hacen es entrar a dividir las comunidades entonces cada cual de los senadores de los representantes de los que ustedes quieran va a capturar un poco de votos de alguna manera de forma clientelista dividiendo las comunidades cuando las comunidades logran articularse necesitan una forma de relacionamiento distinto con el centro pero el sistema político no provee eso entonces usted condena ineditamente a que este tipo de proyectos terminen en un desencanto y en un tiempo perdido adicional donde la pobreza se agrava mire es que en el caso del Catatumbo yo me acuerdo a mí también me tocó mirar un tema de un programa de sustitución de cultivos que se hizo durante el gobierno del presidente Uribe en el año 2005 y ese programa de sustitución de cultivos era una cosa muy bien financiada muy bien organizada como todos estos tipos de temas y se habló de la palma se habló del cacao y en un momento dado porque es que allá también existe todo el tema digamos del cultivo de coca y todo lo demás en un momento dado llegamos llegó y hubo un incidente con la gente que estaba trabajando en eso y todos esos programas se retiraron entonces usted en realidad tiene un problema estructural como se ha dicho aquí y se va a repetir todas las veces pero la estructura básica es cómo usted logra organizar una comunidad que ya tiene su propia identidad que tiene pues tiene grandes desarrollos entonces la zona de reserva campesina ahí senador como lo está planteando por ejemplo César Jerez y muchos de los campesinos que están protestando tiene que ser de obligatorio cumplimiento digamos digamos porque digamos el problema de todo esto es que usted lo hace en un momento a la fuerza y yo entiendo perfectamente el dilema del gobierno en un momento que ellos comiencen a hacer en este tipo de cosas pues explota el país todo el mundo se organiza veamos que está diciendo el señor presidente veamos las declaraciones del presidente Santos y volvemos a la mesa de debate está inclusive autorizada por la ley y ahí no habría ningún problema lo que nunca nunca voy a permitir es que me impongan las zonas de reserva campesina a la fuerza por ningún motivo y se los dijimos claramente de manera que yo les digo a estos dirigentes estas son las declaraciones Alejandra que me lo impongan a la fuerza no no creo que ahí es donde está precisamente el centro del debate y si los requisitos están cumplidos además las zonas de reserva campesina creo que lamentablemente se estigmatizaron porque fue uno de los puntos con los que se entró en el primer punto de negociación de La Habana pero las zonas de reserva campesina ni se las inventó la FARC es un mecanismo que permite además un trabajo organizado con el campesinado cuando uno ve lo del Catatumbo uno ve las mismas cosas que han pasado en el Cauca con los indígenas de las marchas campesinas que entran del Putumayo de la zona de Montes de María cuando también se organiza es decir no son fenómenos nuevos sino que organizados en determinados momentos con liderazgos y temas se ponen pero el Catatumbo pero sumemos mire sumemos en ese momento ya hay amenaza de paro minero un tema que usted conoce muy bien sobre el cual el presidente Santos también ha empezado a decir es que no quienes están detrás de los paros porque es que ya el cuestionamiento no solamente no pero tampoco uno puede ir casando fantasias de quienes andan detrás de todo discrepo contigo frente al tema de las zonas de reserva campesina porque si bien existen en la ley lo que se está debatiendo en La Habana y lo que realmente genera un temor en este punto es que se está buscando un estatus de consulta previa además de eso recordemos que el Catatumbo queda en la frontera con Venezuela que es una retaguardia estratégica de las FARC y no podemos tampoco soslayar ni minimizar el hecho de que aquí hay un tema cocalero entonces viene el segundo o el tercer punto de la mesa de negociación que es el tema del narcotráfico entonces eso se va a movilizar a través de marchas cocaleras pero es que Marcela no es la primera vez es decir en el Catatumbo y aquí no nos podemos hacer los locos el Catatumbo pasó por todas las guerras es una zona a la que se la tomaron los paras se la tomaron los guerrillas hicieron masacres está el narcotráfico ha habido desplazamiento todo en esa zona ha pasado en esa zona no en el centro del país obviamente en un escenario de paz zonas como el Catatumbo zonas como el Cauca zonas como el Putumayo zonas como Arauca todas esas en un contexto de negociación de paz pero además en un contexto donde tenemos también todos los TLC floreciendo pues empieza a juntarse lo que antes parecía agua de aceite y empieza ahí sí a entenderse que puede haber un maridaje es decir César hay un tema y no se puede desconocer es el tema de la infiltración es el tema también si estas movilizaciones en el Catatumbo están siendo presionadas por la Habana lo que está sucediendo y en las negociaciones de paz con las FARC cuando usted lo ha tratado también de señalar de pertenecer a las FARC es un tema del cual usted prefiere omitir hablar pero por supuesto que está muy claro en la agenda política de lo que pasa en el Catatumbo usted que piensa usted que dice al respecto yo digo que en esta movilización lo que hay es campesinos empobrecidos que están prácticamente en una sin salida el Catatumbo hay una emergencia económica social humanitaria que es necesario resolver que no se puede resolver con cortinas de humo ni con anuncios gubernamentales de supuestas soluciones hay que solucionarlas en lo concreto y que hay una movilización que está haciendo un reclamo ante el abandono histórico del Estado que es el momento de que el Estado atiende al campesinado del Catatumbo que lo ven de señalar de estigmatizar y que revise con nosotros esos 10 puntos que son de urgencia que son de emergencia para salir de la crisis es necesario declarar la zona de reserva campesina como una solución histórica es necesario suspender la recaudación de los cultivos de coca es necesario financiar los programas y proyectos del plan de desarrollo sostenible y regularizar la situación de derechos humanos en esta región resumo porque tengo que ir a la pausa si no se discuten esos temas que ustedes han planteado no importa que le sigan enviando misiones del gobierno ustedes no levantan la protesta las misiones del gobierno deben llegar acá para establecer acuerdos con nosotros no va a ser anuncios que no tienen ningún fundamento deben ser equipos competentes que revisen cada uno de los temas y se deben llegar a acuerdos para solucionar la crisis de pedazos César Jerez gracias por habernos acompañado muchas gracias a usted vamos a la pausa ahí están las declaraciones y al regreso le doy la palabra a breve vamos a la pausa en 360 y ya regresamos y obviamente que le manifesté al presidente que ayer le manifestamos a los campeñinos de Catatumbo la petición del presidente el presidente ha dicho que él está dispuesto a conversar sobre los temas sobre la base de que se ponga fin al bloqueo por razones humanitarias contra la población de Tibú este bloqueo contra la población de Tibú está teniendo muchos problemas para el derecho a la alimentación de la población de Tibú y el derecho a la educación nosotros le hemos dicho a los campesinos y campeinas de Catatumbo que poner fin al bloqueo no es congraciarse con el gobierno nacional sino con la población de Tibú regresamos esas son las declaraciones de su vicepresidente Aurelio si a ver yo quiero retomar un poco algo que mencionó Marcela que me parece importante cuando uno mira el programa de las asociaciones de Catatumbo y mira el programa por lo menos el que nos han comentado de las negociaciones de La Habana pues es evidente que hay temas que son tangenciales eso pues pero ojo tanto en La Habana como acá son temas que están dentro yo he dicho de la página web del Ministerio de Agricultura son programas legales la ley 160 la erradicación manual de cultivos etcétera yo creo una cosa lo he dicho varias veces además con toda sinceridad si de lo que se trata es de cómo ir implementando esas formas legales dentro de lo que podría ser como una especie de laboratorio de posconflicto yo creo que el gobierno legal pero bueno independiente la fuerza pero es la forma como usted va a enfocar el problema si usted va a enfocar el problema le dice a los señores del Catatumbo vamos a implementar el modelo levanten esa vaina y vamos a meterle aquí mano a esto ahora hay unas discusiones no soy tampoco no quiero pretermitir las dificultades que eso tiene y esto es importante el INCODER es quien decreta una zona de reserva campesina y el INCODER la decreta sobre la base de una serie de consideraciones sociales económicas y ambientales entonces yo puedo decir que mi zona de reserva campesina sea de 384 mil kilómetros pero el INCODER también puede decir que no que es de 84 mil o puede decir que es de 500 mil es decir no está es decir eso tiene que corresponder a una serie de hechos entonces yo soy de esa opinión si lo que se está tratando es de implementar ese modelo la cabeza la cabeza lo que acabamos de entrevistar a César Jerez dice que manden a gente preparada lo han mandado a los ministros viceministros lo han mandado al vicepresidente tanto consejero para el diálogo social por favor no olvides esto acá hay un tema que digamos no solamente se limita el tema de zona de reserva campesina como está establecido en la ley 160 acá hay un tema adicional que está incluido en la discusión de la autonomía y es lo de la consulta previa es un tema de soberanía y aquí en el Catatumbo vuelvo y repito no es menor el hecho de que esta sea una zona que sea yo no conozco usted está segura de que en el pliego de peticiones de esos campesinos está la autonomía de la zona no pero en la Habana sí y si el gobierno cede acá es el primer paso no pero eso ya es otra cosa se vuelve a un tema de costumbre la autonomía eso se cayó digamos que pasó con la autonomía en las zonas de reserva campesina cuando empezó la negociación votaron un globo que era el globo mal un globo para empezar a negociar pero era un globo loquísimo pero es que no se hace nada era un globo que decía autonomía judicial autonomía política el ministro en su momento el ex ministro la llamó republiquetas pero por vía de lo que queda uno va viendo que lo que va quedando es lo que se había acordado por inclusive lo que se había expedido en temas de reserva de zonas de reserva campesina que fue maximalista la petición se le habló a los medios pero lo que se terminó hablando ya terminó siendo hasta sensato en términos que está en la página web del ministerio de agricultura yo tengo una preocupación que es como el ciclo que se está generando ahora con digamos a qué responde el gobierno el gobierno responde hay que hacer un paro y hay que hacerle una movilización para que intenten resolver un problema y tal y esto en buena medida digamos ese es el momento donde de alguna manera toda la institucionalidad de la participación pues está bloqueada y está bloqueada y la ley de participación tuvimos la mala suerte de que la corte constitucional dijo que había un vicio de procedimiento que además es totalmente absurdo y entonces la posibilidad de crear una estructura de participación que permita a la gente resolver esos problemas dialogar de una manera responsable sigue y continúa bloqueada y lo único que va a quedar va a ser las vías de hecho las vías y va a pasar con el café con todos los elementos y a eso es que el gobierno responde porque no tiene otra manera de organizar la sociedad organizar la participación movilizar y sobre todo un gobierno caracterizado por algo que yo iba a decir su falta de anticipación o sea los 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 le dijeron cualquier tipo que vea un día un periódico económico y ve que en la bolsa de Nueva York está bajando el café de 2,91,50 lo mínimo que se le ocurre es que hay un lío acá yo tengo y me quedo un minuto y no quiero desaprovecharlo para preguntarle a usted ha dicho ha dicho señor presidente también que en el país tiene que ser consciente que se vive en este momento frente a estos paros hay algunos que son válidos otros que no pero claramente se ha referido también al tema de la misión de observación de la ONU en Colombia por las críticas que hicieron al tema del Catatumbo y frente a eso ha dicho que Colombia ya está muy bien en ese tema y que posiblemente la misión de observación de la ONU en temas de derechos humanos debe ser es momentánea no permanente usted como ve ese punto yo creo que a mi me ha sorprendido el nivel de injerencia de la ONU nuevamente como en la época de Pastrana y como al principio de la época de Uribe es decir una injerencia absolutamente explícita y si se quiere agresiva y yo creo que efectivamente el gobierno está diciendo acá hay una serie de hechos que está investigando la fiscalía entonces a mi si me ha sorprendido esa injerencia tan grave primero esa oficina está porque el gobierno la invitó no se metió aquí a la brava escondida sin visa el gobierno la invitó y creo que me parece un mal momento para que se vaya cuando en Colombia hay muchos temas pendientes está el tema de los falsos positivos el tema de las chuzadas estamos en el momento de las definiciones acabamos de hacer una reforma al foro militar que tiene una serie de observaciones de la comunidad internacional bastante crítica senador vámonos ahora senador denme en 20 segundos su opinión sobre ese tema lo que ha hecho el presidente a mi me parece que el presidente hizo la reacción normal pero lo que debían hacer es realmente decir bueno supongamos que ya pasó un proceso vamos este estado va a intentar resolver y resolver bien el problema de esa concentración campesina y hacer todos los programas y hacer lo que decía Aurelio que sea un experimento piloto de cómo se pueden hacer las cosas bien pero un tema fundamental manteniendo una comunidad movilizada para que permita que pueda exigir que se le cumplan las cosas frente a lo que tu pregunta copy paste lo de Aurelio entonces no voy a hablar sobre eso copy paste no quiero hablar sobre la forma en que el gobierno dialoga yo estoy de acuerdo con el diálogo a mi me parece que uno no le puede pedir a un gobierno democrático que cree en principios de derechos humanos constitucionales que entre y haga tierra arrasada como lamentablemente tuvimos en gobiernos anteriores la fuerza no está en las armas sino en los argumentos que se entregan entonces creo que tiene que seguir dialogando y también los ciudadanos tenemos que entender que entonces tenemos que mejorar nuestros mecanismos de diálogo ahí están las posiciones Alejandra Varios como siempre gracias por aceptar la invitación gracias por aceptarla y a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo es una próxima oportunidad ¡Gracias!